Faltaba poco para las 7 de la mañana de este sábado. Y este auto llega hasta el condominio El Campanario en Huechuraba. Nada parece extraño. El conserje mira el vehículo, les abre el portón principal e incluso saluda con su mano. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, solo minutos después llegaría otro cuidador. Uno que debía tomar el turno de la mañana. Instantes en que la historia cambia. Y vi que había un sopicio de su auto. Y le preguntaba a mi compañero de turno qué pasó con ese auto y dijo que entró nomás. Con la sospecha activada, siguió el desplazamiento del vehículo por las cámaras. Percatándose que detuvieron su marcha frente a una casa. Me llamó el conserje avisando que había entrado gente a mi casa. Y me pareció extraño porque había un cambio de turno. Entonces me dice, ¿sabes qué? Sale al tiro a ver a alguien afuera de tu casa. Que dejó pasar el otro conserje de turno. A ella la llamaremos Sofía. Es la dueña de la vivienda. Dice que ese llamado la descolocó. No esperaba a nadie. Por lo que rápidamente miró las cámaras de su casa. Y vio efectivamente que hay un tipo, un cabrón, un delincuente. Estaba sacando las motos. Tenía dos de las motos listas para llevárselas. El que sale es su esposo. Sus palabras ahuyentaron al delincuente que rápido subió hasta el vehículo que lo esperaba. Cuando llegaron a la reja, uno de ellos se bajó. No les dio a abrir la reja porque era sospechosa y al final se me echó a la reja y salió igual. Los delincuentes huyeron, pero la situación para Sofía genera incertidumbre frente a una entrada fácil al condominio que nunca debió haber ocurrido. Uno dice, bueno, estoy en un condominio, me siento más segura y esto no puede pasar. Y el conserje no sabemos, obviamente lleva poco tiempo, entonces no sabemos si de confiado abrió pensando que era gente que vivía acá. O simplemente que pueda estar coludido porque eso no, la verdad que nosotros no lo sabemos. Esa interrogante tendrá que ser investigada. Será la administración del condominio la que tendrá que determinar qué falló para que estos delincuentes entraran como si fuera su propia casa. ¡Gracias!